Fue por ese litoral del Golfo de California En accidente fatal, maldita sea la hora Un agente federal, le puso fin a su historia Muy cumplido en su deber, en Culiacán destacado Quiso respetar la ley, así quedó demostrado Cuando estuvo en Monterrey, y en Tamaulipa su estado Arredondo gran amigo, el federal temerario El que arrasó en sembradío, del municipio de Bravo Llevaste por los caminos, un pelotón de soldados Ya está escrito en los anales Su brillante trayectoria, la mágola de Linares Fue para estar en la historia Dos valientes judiciales, Arredondo y La Lodoria Carretera de la costa, de Culiacán a Nogales Traición era y muy angosta, tumba de los federales Son los que luchan en contra, del vicio y los criminales Adiós Héctor Arredondo, te nos fuiste por delante Ya podrán dormir tranquilos, matones y traficantes Traías la vida en un hilo, por eso te adelantaste La vida en un hilo, por eso te adelantaste Gracias.